Hoy, en este día, sin lugar a dudas, muy especial, se conmemora lo que es el 25 aniversario de un proyecto que se estableció en un estado de necesidad por las altas partes de las autoridades, en ese momento, encabezados por el ex-intendente Norberto Bacachín, que posteriormente continuaron, el intendente Sergio Chiesa y el intendente de Verdad Rosa, y que, igualmente, marcó un tiempo nuevo y diferente para nuestro departamento. Al influjo y al sueño de muchísima gente, como lo fue el ingeniero Jorge Daniel Marquezoni, siempre soñador, visionario que, conjuntamente con los demás técnicos del departamento de producción de la intendencia, quizás ni ellos mismos soñaban lo que es la realidad que ha tenido este proyecto. Sin lugar a dudas, mantener un proyecto durante un corto tiempo es difícil. mantenerlo con la vigencia que ha tenido este proyecto durante 25 años, visto a ser lejos, igualmente es un anticotado y parecido imposible. Esta realidad que hoy venimos a disfrutar de lo que es esta fiesta de plata, de un programa que se siente cada vez más fuerte, y un programa que se siente revitalizado a cada momento y permanentemente en el esfuerzo de cada uno de ustedes. Indudablemente los productores y técnicos son los grandes hacedores de este proyecto, son los grandes constructores del día a día para que, en definitiva, como está por el poder, sintamos el orgullo de lo que es el proyecto y la intendencia municipal, el proyecto Ingeniero Cortesano Marcos. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a los compañeros y educarios del proyecto que están presentes hoy. Como recordarán, en el año pasado tuvimos una asamblea muy particular, la primera asamblea sin la presencia del TAM, muy emotiva, a quienes nos tocó, junto con el Ingeniero Losa, hacer referencia a su trabajo. En aquel momento propusimos que el proyecto llevara su nombre medicidamente y por una habilidad así fue aceptada por todos los presentes. Y, bueno, en el día de hoy estamos continuando con ese homenaje de la vida de un ventano y a sus experiencias y a su actitud de maestro de todos nosotros quienes seguimos en este camino de tratar de mejorar la vida de la población de TAM. Un gusto poder acompañar y, antes de que nada, en primera instancia, quiero comerme la libertad de saludar a los señores Cienza, al señor señor López de la Rosa, a la compañía del Intendente, a la compañía del ICA, a la figura de los otros 7. El segundo saludo es agradecer a la invitación del PRODEMA y en el nombre del señor Sobredo, agradecer la invitación, pero además agradecer muy inicialmente a todo ese conjunto de personas que han hecho posible esta actividad, que muchas veces son los sin nombre, que también merecen ser reconocidos y saludados. Y, por último, saludar al municipio central de TAM, a ustedes, a los productores, que hoy están celebrando 25 años de construcción de un programa. Pasa si es importante la construcción que se da por parte de los directos vinculados, o sea, a los productores, para una herramienta hacerla cumplir 25 años. En un ejemplo, es una evidencia más de que cuando tenemos objetivos compartidos, es muy fácil conseguir la sintonía entre los productores organizados y los diferentes niveles del gobierno, en este caso recuerdo, en la tendencia de la C40, durante un largo periodo de tiempo.